Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este, ya iba a decir Otlas, eh, Cry of Fear. No sé qué son esos sonidos, si no quiero averiguarlo en realidad, pero pues iré a ver qué onda. Ok, ay, se me olvidó que, ah, bueno, no importa. Bastante emoción para no ver nada. Veamos. Creo que lo mejor sería correr. ¡Ah! No he escuchado, dale. Oh, oh, me salí del juego. Ah. No, 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 no. No puedo, oh. Ok. No me esperaba eso. Este, por si no lo sabían, me salí del, me salí del juego por un momento. Este, por eso no podía ver nada, no sé si me estaban golpeando o algo así. Ok, ah, espérame tantito. Ok, ahora sí. Sigamos. Sigamos. Y ya no voy a ir corriendo. Oh, sí. Corro. No, no, no. Quítate de aquí. No, no. Oh, oh, oh. No, no, no. No, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No, oh, oh. No. Me lleva. Eres un gestor. Quítate del camino. Oh. Ok. Oh, se atoró el este. Ok. ¿Cuántas balas tengo? Nada más tengo esta. Este malto, cartucho. 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 ¿Qué tal si te mueres? Ya está. Esto es por asustarme. Esto es por asustarme también. Ok. ¿Y él te sigue? Oh, rayos. Este... ¿Podemos hablarlo? ¿No? Ok. No hablamos entonces. Con permiso. Ok. Ah, no. ¿Qué tal si me dejas pasar? ¿Y tú también? Ahí está. Ahora sí pude pasar. Ok. Creo que no me siguen en realidad. Pasa por ahí, por favor. Gracias. No, no me están siguiendo. ¿Qué suena? Bueno. Ok. No, no me están siguiendo. Ahí está. Corto metal con mi cuchillo. Ok. Algo me dice que me van a volver a salir. ¿Qué es esto? Ok. Hola. Este, ¿hay alguien aquí? No. Algo me dice que es por acá. Si no, no estaría este camino. No. No te estoy siguiendo. Llévala. Muere. Deja de estar naciendo. No te estoy siguiendo. Hasta a mí me dolió. Ok. ¿Qué tal si mejor combino mi cuchillo con mi celular? Si no lo puedo combinar, ¿entonces qué hago? A ver. Ah, este es lo que quería hacer aquí. Ahí está, cuchillo. ¿No me podía ponerme en el lado derecho? ¿O qué soy izquierdo o qué? No. ¿Qué tal si te mueres? No. Deja de escupir. Ya me morí. Bien. No, no hay nada. De nuevo. Ok. Pena, mico. Wait. ¿No era ahí? ¿Eso será aquí? Ven a mí, chavo. Deja de escupirme. Grego, cero. Oh. Oh. Eso es por escúpido. Escúpido, qué chiste tan muera. Sí, tan gracioso. Ok. Creo que hay algo ahí. Creo que me va a salir. No. Ok. Espero que no sea uno de esos tipos, pero igual me voy a poner... Oh. Genial. Ok. Ven a mí, cosa. Vengan a mí, cosas. Ok. No hay nada aquí. Ok. Suficienta música de... Oh. Wait, wait. What? Ah, una puerta. Por fin. Me tardé años en eso. No, no me tardé en nada. Corredores para... Cambiar de música. O para... O para... Suspenso. Suspe y enzo. Sube, 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 sube. Por fin. Estoy en la ciudad. Lulina, Rona, te voy. ¿Por qué está tan quieto? Bueno, no tan quieto, porque en realidad está el viento, pero... Si parece que es Navidad. Algo... Debería haber algo aquí. No sé, algo... Algo que me recupere, tal vez. No. No, nada. Nada. ¿Puedo agarrar una de esas? No. No, me están persiguiendo en monstruos gigantes, pero no puedo agarrar una sierra. Ok. Debe de haber algo aquí para recuperarme. Estúpido sonido estéreo me molesta horrible. Ok. No subí por aquí, así que supongo que es aquí. ¿En serio no hay nada? Nada para recuperarme. Bien, nada así, ok. De nuevo, para abajo. No me digan que me regreso hasta allá. No me... Bueno, esto fue mi error. Así que... Correré de nuevo por allá. Lección número uno sobre el juego. Creo que ya lo había dicho. Bueno, el caso es que... No vendrase por las escaleras. Es una buena idea. No vendrase por las escaleras. Ok. Igual ni... Ni podía... Este... Bajar ahí. Ok. Está medio oscuro aquí. Porque esto... Ah. Estoy lastimado y por eso no puedo combinar bien. Combinar. Estaba aquí esta cosa. Uf. Balas. Balas. Este es para guardar, ¿verdad? Este es para guardar. Oh, sí. Pensé que iba a... Por un momento pensé que iba a cargar aquí. Ok. Si estoy grabando es porque alguna cosa va a pasar aquí. Y ya que no tengo vida, esto no es bueno. Aparte de que estoy cojeando. No, no lo hago. No. No. Estate quieto. Vuelve manos de tijeras. Ah. Ah, no. Tiene un martillo. Estate quieto. Oh. Ok. Bien. Dos cosas sobre esto. Alguien no sabe ponerse la máscara. Y. Ah. No lo sé. No lo sé. ¿Qué me preguntan a mí? Yo no sé. Un genio como para decir dos cosas. Ok. Creo que tal vez no debí recargar eso. Tal vez. ¿Se te cae? Gracias. Qué amable eres. Chao. Bien. Ok. Veamos. Ah. No. Eres un desgraciado. Ok. No. Alguien no sabe ponerse la máscara para aparecer. Nada. Uh. Más balas. Wait. Ya me había gastado la fe. Ya no me quejo de eso. Estoy iniquita en realidad. Así que. Sería genial si pudiera destruir esa taza. Razones para entrar aquí. Cero. Razones por las que entré aquí. Cero. Ok. Ok. Ahí hay una puerta y aquí hay otra puerta y aquí hay otra puerta. Cerrada. Ponk. 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 Gracias. Espérate. Nota personal. No puedo leerla. Nota personal. No puedo leer esta nota. A ver. Jeff. Jeff. Bienvenido al equipo. Jeff. Me caigo. Así se me doy mi la pierna. Perdón. Perdón ustedes. Ok. Jeff. Bienvenido al equipo. Estoy seguro de que el supervisor... Ya te ha enseñado los básicos. Algo así. Pero hay unas cosas que tienes que saber. Ajá. La caverna está húmeda. Ajá. No sé. Puddles. ¿Qué es Puddles? Perritos. Este. Cuida tus pasos. ¿Cómo se dice? Cuida. Ajá. Yo voy ante nuevo. Lo siento. No tengo tiempo para estar. Uf. Oh. Oh. Pensé que se iba a trabar. No tengo tiempo para estar este. Uy. ¿Una llave? ¿Qué es eso? ¿Otro para recuperar? Algo me dice que me va a salir algo aquí. Así que mejor me... Me equipo esto. Y... A drogar se ha dicho. ¿Por qué tiene tan... Timado el brazo? Esto no lo había visto. Ok. Entonces aquí al lado hay una llave. Y... Creo que tengo que entrar a las cavernas. Ok. No hay nadie aquí. Está cerrada también. Veamos. Vengo de allá arriba. De arriba. Vengo de arriba. Pero de dónde... Ah. No vengo de allá. Vengo de allá. Y... Oh. Está bloqueado. Todo está bloqueado. What? Las cavernas están húmedas. Tal vez sigo el agua. No. 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 Hay algo que me faltó. Tal vez. A ver. Entraré de nuevo aquí. Wait. What? Oh. Puedo prenderle fuego. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Déjame decirlo aquí. Ajá. No te lo salgo. Ajá. Cigarretes. Los cigarros se rompen. Ah. Este. Descansos de cigarros cada dos horas. Pueden salir a fumar. Supongo yo. Es lo que creo que es. Ajá. El supervisor es un desgraciado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo sería en español? Español mexicano. El supervisor es un... Esculero. El supervisor es culero. Ajá. Recuerda el código de la sección D. Vas a estar regresando todo el día. Ajá. Dos, siete, nueve. Chin. El código es dos, siete, nueve. ¿Código para qué? Pero yo no he visto ninguna puerta con código. ¿O sí? Ah, sí está. Dos, siete, nueve. Y ya. Dos. A lo mejor es... No. No hay cero. Dos, siete, nueve. Seis. No. Dos, siete, nueve. Tres. Dos, siete, nueve. Ocho. Ahí decía algo. Dos, siete, nueve. Cinco. Ok. Dos, siete, nueve. Cinco. Soy un genio. Como a la cuarta leisa. Ok. No tengo confianza en las cavernas. ¿Qué es esto? Ok. No veo nada. No veo nada. Espérame tantito. Ok. ¿Qué es eso? Espérate quieto. Muere. 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 Te voy a picar un ojo. Déjame en paz. Ok. No pasa nada. Perdón por soplarle al micrófono. ¿Qué tal si me dejas en paz? Ok. ¿Qué tal si ninguno de los dos no hacemos nada? Y nos damos un abrazo. ¿No? A ver, veamos. Tengo una amiga aquí que se llama Pistolita y quiere saludarte. ¿Eh? Se llevaron bien. Lo sabía. Ok. Ay, no veo nada de nuevo. Ok. Perfecto. ¿Balas para escopeta? Estas son balas de escopeta. Shields. ¿Eso significa escudo? No estoy seguro si eso tiene algo que ver con escopeta, tal vez. Yo no soy estadounidense ni hablo inglés. Aunque los... No solamente los estadounidenses hablan inglés, pero... Ahí viene el tipo, ahí viene el tipo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? No eres tan malo ahora. Ahora va. No eres tan malo ahora. Bien, apuntamos. Y... ¡Fuego! Ahí me lleva. Te están disparando en la craca. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Se murió. ¿Acaso es ese otro tipo? A mí se me hace que hay otro tipo. ¿Hacerá todavía en...? Ahí ya me paré. ¿Hacerá todavía en dos? Así que... Ah, deben de haber dos. Estoy casi seguro. ¡Lo sabía! ¡Venga! ¡Date quieto! ¡Venga! Ah, no puedes contra dos armas, eh. Eh. No puedes contra dos armas. Ok. Oh, y hay... ¡Rayos! Ya me estoy pasando de tiempo. Rayos, y no me voy a poder regresar. Ok, alguien se voló la cabeza con esta escopeta que acabo de tomar. ¡Yay! ¡Yay! Cigarros, eh. ¿No puedo tomar los cigarros? Oh, agarré el encendedor. Bien. ¿Dónde estaba el de guardar? Ah, cuando caí. Sí, sí, sí. Entonces debe estar cerca. Ok. A mí se me hace que me van a salir otra vez estas cosas, tal vez. Así que... Déjame pasar cosa. Rápido, rápido. No tengo tu tiempo. ¡No! ¡Oh! ¡Chantos, paqués, voladores! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Recarga, recarga. Ok. Si dejan de bailar, por favor. Gracias. ¡Báilame esta! A ver. Baila como Goku. Morenito y sabroso. ¡Ay, no! Acúrate. Casi me agarras. Ok. Bien. En otra... En otra... ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Rayos! Me gasté un montón de balas en esa cosa. A ver, pero me cambio. Ok, ya no tengo balas de escopeta. Ok. ¿Ya no hay más? No. Ok. Ok. Bien. En otra ocasión jugaré con el encendedor. Ahorita ya se me acabó el tiempo. Así que... Bueno. Eso fue todo. Fue... Eso fue todo de Cryofear. Los veré en el próximo capítulo. Y en el próximo capítulo... Este... Encendaremos la cosa esa. Y como todo, Fearoman. Perfecto. Eso luego. Adiós. Compartan. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Veanlo. Obviamente. No sé. ¿Qué más? Nada más. Ok. Eso fue todo. Hasta luego. Ok. Este... Con permiso, señores. Este... Con permiso. ¿Qué fue eso? Ok. Ah, perdón. Ok. Nada. Este... Alguien necesita ayuda. Para... ¿Cuál es el muerto? ¿Se lo esperó? Ah, ya. Se mueve sola. ¿Qué? Ok. Se lo mueve un poquito. ¿Lo dijo no? Tengo miedo de girar. ¿Y qué hago aquí? Para cerrar. No quiero cerrarla. Ok. Ok. Ya está prendido de nuevo. Con buena.